Perdona si te amo yo Pero es que no están en mis manos Me enamoré, me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me he dicho que no Me he dicho que no Soy honesto conmigo Ay, ahora quiero que a ti te olvide Si tú quieres seremos amigos No te atende Ya no te atende 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 Aun imposible Ya no te atende Ya no te atende Ni me amas mas daño Ya no, ya no, ya no 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 Abrázame, abrázame Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, 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 ya no Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada Que a mí me hiciera llorar Yo sabía de caricia, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás te odié Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Que no te debía más capaz Porque ahora te he hecho en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Dame la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con mi poco peso para un enamorado. No vale la pena, corazón, es amor de un rato, si siempre yo te veo, corazón, cuide de vez en cuando, que no vale la pena. Dame cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con mi poco peso para un enamorado. Dame cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con mi poco peso para un enamorado. Dame cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con mi poco peso para un enamorado. Dame cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con mi poco peso para un enamorado. Dame cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con mi background. Dame cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria con nosotros, que lo que tú me has dado es una miseria con mi poco más. Y como en todo lo que hay vida existe muerte, pues yo no quiero ser la muerte para ti. Y como en todo lo que hay vida existe muerte, pues yo no quiero ser la muerte. Y como tú comprenderás todo ese tiempo, sufrí bastante, que curé, nunca volví. Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es muy triste. Eso debiste haber pensado antes de irte. Pues yo te juro que por día nada, 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 sabes lo que es nada, 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 pues eso solamente puedo hacer. Y aunque hoy me digas que me quieres, y yo sé que sí, que sí, que sí, que sí, que sí me quieres. Y aunque hoy me digas que no digas, por todo mi día que te crees. Y aunque hoy me digas que nunca volveré, a Santiago volveré. Y aunque hoy me digas que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y aunque hoy me digas que sí, 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 que sí tanto a mí, que no puedes engañarme, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad, al fin ya sé que tú me vas a abandonar y sé muy bien por qué no hacer, crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor, que tú te vas a ir con él está bien, yo no me opongo te deseo que seas feliz, pero te voy a perdir, que si vuelves otra vez, no, no respondo crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor yo sé de un tonto que te quiere y sé bien que los dos entienden, y que los dos entienden, y tú crees que yo no me daba cuenta, pues ya ves que no es así Hace tiempo que no sé y yo jamás te dije nada y a pesar de tu traición te di la oportunidad de que recapacitaba tú crees que no es así tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino amor y ese tonto que te quiere y que se nago no sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz no sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz tonto que me daba no sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz y ese, a ese que hoy te ama que para amarte te amas que para eso a él le falta Oh, oh, oh lo que yo tengo que amar Tú te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes engañarme Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos mi amigo Engaña a todos que más da Me importan poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quiera Cuando yo quieras devolver Si todo está, todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Y pídele a Dios, pídele a Dios Que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás perder tu vida La tengo, la tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es por el que Yo, yo no he querido todavía Yo, yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver No serás tú No serás tú quien lo decida Cuando la gana a mí me dé Tú volverás cuando yo diga Porque aunque trates y trates y trates Nunca podrás devolver Nunca podrás porque tu vida La tengo, la tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es por ti Yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver Pero no quiero Pero no quiero todavía ¡Ay, caracas! Yo no sé Yo no sé ¿Qué será de tu vida? Hace tiempo Que no sé de ti Desde aquella triste despedida Pero Dios Quiera que seas feliz Todavía Me duele tu ausencia Hazte cuenta Que te fuiste ayer Y pensar Que han pasado veinte años Sin embargo Jamás te olvidé Tú jamás Procuraste buscar Y yo de tanto buscar Te me perdí Y hoy me encuentro Perdido en el mundo Vacío Vacío Y sin tus besos Y sin saber de ti ¡Aplausos! Nunca pude Querer más a nadie Nunca a nadie Más me interesó Siempre ha sido El amor de mi vida Siempre ha sido Mi primer amor Pasarán Pasarán Otros más veinte años Y tal vez nunca Jamás Te veré Pero voy a seguirte esperando Más del día En que moriré Y aunque nunca Yo vuelva a encontrarte Ay, que Dios quiera Que no sea así Yo te deseo Que seas muy dichosa Que nunca en la vida Tú sufras así Y aunque nunca Yo vuelva a encontrarte Que Dios quiera Ay, que no sea así Yo te deseo Yo te deseo Que seas muy dichosa Y que nunca en la vida Tú sufras así Poderás Poderás Pensar Pensar ¿Cómo podrías volver? ¿Cómo podrías volver? Podría volver Pero lo vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Tú a volver Debes creerme Te cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser Feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como en todo Lo que hay vida Existe muerte Pues yo no quiero Ser la muerte Para ti Podrás pensar Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Y es muy cierto Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste haber pensado Antes De irte Pues yo te juro Que por ti Ya nada, 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 nada Sabes lo que es Nada, nada Entiendes lo que es Nada, nada Pues eso solamente Puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Y yo sé Muy bien Que sí me quieres Y aunque hoy Me pidas de rodillas Por todo Caracas Que regrese Que regrese Y que regrese Yo ya juré Que nunca volveré Y no volveré No te vuelvas a cruzar Por mi camino Y aparte de que me das pena Me das Me das Lástima Y me da vergüenza Y otras cosas Muchas más De verte Me suplicas Me suplicas Que yo vuelva Contigo Que sinismo Que ni vergüenza Tienes Yo si fuera tú Ni siquiera Te miraba Mucho menos Pedirte Que regreses No me vuelvas A decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Y mientes Siempre Que me cuentas A mí que sea Tu historia Si me buscas Es porque Te conviene Lo que digas Me lo sé Ya de memoria Y ahora Lájate Que ya no quiero Vente Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste La vida Y aunque me cueste Te aseguro Que te tengo Que olvidar Y es que Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste La vida Y aunque me cueste De algo Yo te juro Que te tengo Porque te quiero Y te veo Y me da la gana Olvidarte Pero no me vuelvas A decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Y vuelves Y vuelves A mentir Siempre Que me cuentas A mí que sea Tu historia Si me busca Es porque le contiene Lo que digas Lo que digas Me lo sé Ya de memoria Y ahora Lájate Que ya no quiero Vente Porque te voy a olvidar Porque te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste Yo te voy a olvidar Y aseguro Que te tengo Que olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste Ya no olvidar Yo te juro Que te tengo Que olvidar Háblame de ti Cuéntame de mi vida Sabes lo que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Ovidar Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque te amo No sientas Más amor conmigo Solo rencor Te orando Tengo nada que sentir Y eso es Todo Pero me extraño Que lo voy a hacer Y tú me extrañas Yo mucho más De aquí Gracias por haberme traído Nuevamente Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Y tú siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo reto Yo tanto tengo nada que hacer Y eso es Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte No cabe duda No cabe duda Que el amor Un día Un día que andaba en el campo De Chile No cabe duda No cabe duda No cabe duda Que no puedo ver La realidad Dio me unas vueltas Y vueltas Y vueltas A este mundo Es más fuerte Y muy triste Y muy triste A la humanidad Sufre Sufre Y llora Porque está perdida No sabe De dónde viene Quién es Y a dónde va Marmoleco 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 Sibilla Le dijeron Al buen Dios Vamos a hacerte un mariachi Del cual saldrán más De dónde Uy Y cómo Nos huele voll Un día se El que cree en mí, la música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace en el pueblo, mi mariachi tiene por nombre Y la alegría nace en el pueblo, mi mariachi tiene por nombre Y la alegría nace en el pueblo, mi mariachi tiene por nombre La música es tan divina, que a la gente se va sana Y la gente cuando está sana, canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Miren su naturaleza, no tienen ningún defecto Igual es en cada hombre, en cada ser, en este mundo Nunca sufren, nunca lloren, que la vida es un segundo Miren México Muchachos, miren a Chile Yo vengo unos ojos negros, ¿quién te los quiere comprar? Yo vengo unos ojos negros, ¿quién te los quiere comprar? Yo vengo unos ojos negros, ¿quién me han pagado más? Yo vengo unos ojos negros, yo vengo unos ojos negros Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Chile es encantador Y toda la noche su cantista, su mariachi, su folklor Cantando y bailando siempre, agarra más, no agarra guerra Porque cantando y bailando, yo puse a tirar la tierra Pelear no es bueno, amar sí La música hunde a los pueblos y los pueblos se unen aquí No todos tienen la suerte, de nacer y de vivir Todo el que te canta y baile, al infierno no ha de ir La música hunde a los pueblos y los pueblos La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace del pueblo Y mariachi viene por donde Con solo verte una vez más yo me conformaría Con solo verte una vez más yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que vivo sin ti que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás Y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñarte quieto y a besar dormido Yo ahora me conformo, ahora me conformo Con volverte a ver No you're soñarte No, 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 no No he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo, a soñarte tiempo, ya te has dormido, yo ahora me conformo, ahora me conformo. Con volverte a ver. Siempre estás, siempre en mi mente, como hiciste tú para olvidarte, ayúdame a olvidarte en mi mente. Siempre estás, siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución, no sé, cómo encontrarla, me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, y yo no sé, cómo te olvido. Siempre en mi mente. Tú estás, siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 nada. La solución, no sé, cómo encontrarla. Me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, y yo no sé, cómo te olvido. Siempre en mi mente. 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 Como te olvido, siempre en mi mente, vida mía. 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 Que solo yo te quise. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que te has esperado. Y aunque hoy me digas queatters is with. Yo lo he visto. Eso debiste haber pensado antes de irte. Pues yo te juro que por día nada, 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 nada Sabes lo que es nada, nada, nada Pues eso solamente puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Y yo sé que sí, que sí, que sí, que sí me quieres Y aunque hoy me digas que no digas por todo guía que te crees Yo ya creeré que nunca volveré A Santiago volveré A mi la vez volveré A ti ya volveré Pero a ti nunca volveré Te pareces tanto a mí Que no puedes engañar Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que tú te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a ir conmigo Que si vuelves otra vez No, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise Más problemas con tu amor Yo sé de un tonto que te quiere Y que es... ¡Ahora! 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 Hace tiempo que no sé ¡Ahora! 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 Hace tiempo que no sé Y yo jamás te dije nada Que a pesar de tu traición Tení la oportunidad De que recapacitará Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino amor Y ese tonto que te quiere Y que ese tonto no es feliz No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a mi yo no te engaño Yo sé bien que cantarás Pues dile a ese, a ese que hoy te haga Que para amarte la verdad Que para eso a él le falta Lo que yo tengo Tú te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes engañarme Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes Ahora que te fuiste Pensé que vas tan triste Y cuál fue mi sorpresa Que ya no te extrañé Y me quedé pensando ¿Qué me estará pasando? Que ahora me parece Que todo lo soñé Ya ves jamás te quise Como siempre te dije Yo te necesitaba Quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Pagando estas congresas Tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo con mi licor Quiero ser como era antes Ya no quiero ser tu amante Ya no Que tengas buena suerte Si un día vuelvo a verte No quiero que me hables Te pido ese favor Jamás nos conocimos Jamás fuimos amigos Todo fue un loco sueño Del cual despierto Ya ves jamás te quise Como siempre te dije Yo te necesitaba Quizás por soledad Quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Que pagando estas congresas Tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo con mi licor Quiero ser como era antes Ya no quiero ser tu amante Ya no Ya no Ya no Ya no Tu amor es muy tranquilo Yo ya no vuelvo con mi licor Quiero ser como era antes Ya no quiero ser tu amante Ya no Ya no Ya no Ya no Canto de tristeza Porque lo nuestro Te es unido Te va Ya nunca volverás Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás Y hoy muy triste Te quedo solo sin ti Que seas muy feliz Te deseas mi amor Que nunca diores Que nunca sufra No me escuchas la canción Que pide para ti Mi amor Contesta mi canción He venido a pedir Me perdonó Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te superar Tú eres tan buena Me desespero Ay cariño Yo tuve la cruz La canción que escribí Para ti Mi amor Que me iba a pedirte Que me tomes por favor Por amor Y el dolor Digo He venido a pedirte Que me tomes por favor Por amor Y el dolor Y el dolor Audio jungle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días